Si pudiéramos imitar las plantas, ¿cuál sería el alcance? Acompáñame a conocer tres retos inspirados en la fotosíntesis que podrían ser reales en el mediano plazo. ¿Alguna vez seguro te contaron que las plantas fabrican su propio alimento y liberan oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua con ayuda de la luz solar mediante un proceso denominado fotosíntesis? Proceso que hace buen rato se quiere replicar y que demanda tres retos enormes que apuntan a la fabricación de hojas artificiales. Veamos. Como reto número uno, tenemos la producción de hidrógeno. ¡Qué maravilla! Un combustible limpio que podría obtenerse emulando la fase luminosa de la fotosíntesis, en donde moléculas de agua se descomponen en hidrógeno y oxígeno bajo la acción de la luz solar. Como reto número dos, tenemos la producción de combustibles verdes, así como lo oyes. Pues emulando la fase oscura de la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua podrían hacerse reaccionar para obtener metano y otros hidrocarburos. Toda una refinería solar que permitiría de alguna manera el reciclaje del dióxido de carbono. Y ahora, el reto número tres, para mi gusto, el reto de retos. Puesto que implica descubrir materiales de bajo costo que permitan absorber la luz solar de forma óptima y catalizar todas las reacciones químicas. De lo contrario, ninguno de los retos ya planteados pueden ser alcanzados. No importa entonces qué fase de la fotosíntesis natural logremos imitar o incluso superar. Toda vez que tanto en la fase luminosa como en la fase oscura ocurren fenómenos maravillosos que, recreados artificialmente bajo la tecnología óptima, permitirían obtener energía limpia a bajo costo, disminuyendo significativamente la huella de carbono, mitigando así los amenazantes efectos del cambio climático. Hasta pronto.